hola gente bienvenidos al canal hoy es este vídeo es un poquito de información no bueno tenemos aquí las rebajas de verano no estamos para gastar porque os tengo que contar una noticia muy importante pero eso ya lo haré en otro vídeo ya lo he ido avisando muchas veces esperad el vídeo que lo veréis hoy vengo a hablaros del dragon ball the breakers ya lo tenemos en la ps5 vale este videojuego ya lo tenemos en la ps5 dragon ball the breakers de breakers perdón sobrevivir para vivir evolucionar para triunfar este vídeo lo estáis viendo el 5 de agosto y solamente es para informaros de que el día 6 vamos a estar jugando a la beta cerrada de dragon ball the breakers cuando va a ser pues bueno mañana día 6 lo veréis nosotros tenemos el juego ya podemos iniciarlo si queréis la verdad es que el fondo lo que es la ilustración es muy bonita pero una vez al iniciar tenemos aquí diferentes diferentes consejos no nos deja entrar porque hay un error en el servidor del juego los servidores no están activos vale todavía mañana es la beta cerrada del dragon ball the breakers y vamos a probar casi que por primera vez vamos a probar el videojuego no vamos a ver realmente las actualizaciones que han lanzado tenemos aquí reserva lo ahora no te lo pierdas preparados supervivientes tampoco hay mucha cosa más tenemos la página del producto lo tenemos a 19 con 99 el dragon ball the breakers y tampoco hay mucha cosita más que informaros más que mañana vamos a estar bueno aquí tenemos el pack de edición especial las prendas de los personajes este juego con jugar la edición estándar ya estaría vale lo tenemos aquí edición ps4 lo vamos a poder jugar en ps5 la beta lo voy a subir aquí al canal voy a disfrutarlo y luego de jugar por primera vez en serio vamos a dar nuestra digásemos opinión acerca del dragon ball the breakers con lo cual os necesito a todos en el canal si puedo hacer un directo lo haré vale depende del tiempo y el plazo que tengamos y la verdad es que vamos a disfrutar muchísimo de este fantástico videojuego que poquito a poco me ha ido dando más ganas de jugar al dragon ball the breakers como ya sabéis empezó con un proyecto en el cual dragon ball the breakers para mí fue algo que dices uff le falta algo no pero poquito a poco me ha ido llamando la atención han mejorado muchas cosas y quiero que sepáis que tiene vínculo con dragon ball xenovers con la saga xenovers vale no está muerta es un vínculo que tiene también especial con la saga xenovers nuestro patrullero de hecho creo que lo vamos a poder crear o importar no lo sé ya lo veremos mañana nos vamos a ver en la beta cerrada de dragon ball the breakers no me falléis y atención al vídeo que se subió antes que también es espectacular chicos os espero mañana atentos al canal activen la campanita y atentos a twitter porque cuando lance el mensaje estaremos jugando ya al dragon ball the breakers muchas gracias por estar aquí chicos y nos lejos de la campanita y nos vemos en el próximo vídeo